Hola amigos de APERS, mi nombre es Nacho Collier, tu psicólogo de cabecera y te invito a que veamos este vídeo en el cual vamos a hablar sobre aquellas personas que se hacen mayores y se convierten en gruñones. Generalmente decimos que el enfado se da cuando una necesidad nuestra no está siendo satisfecha en ese momento. Vale, muy bien, esto queda muy bien, pero también puede ser porque nos levantemos con el pie izquierdo, porque hemos dormido poco, porque estemos pasando un periodo de estrés cuando ves una injusticia, cuando vemos algo que no nos gusta o que algo que nos desagrada mucho. Motivos hay mil y uno para estar enfadado. La cuestión está en que el enfado no dure mucho tiempo y que el enfado no nos atasque. En el momento en que el enfado nos atasca, mal vamos, aquí tenemos un problema Houston. Cuando el problema dura mucho tiempo estamos ganando papeletas para convertirnos en socios casi fundadores de la orden del vinagre. Son aquellas personas que es que no están enfadadas, son enfadadas, son el enfado. Recuerda que el enfado continuado nos desgasta mucho a nivel interno y además genera desgaste en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones íntimas o en nuestras relaciones familiares o con nuestro entorno laboral. Es importante que intentes reducir el enfado, que no se convierta en algo perenne, en algo crónico. Una buena opción para ser consciente es darte cuenta de qué imagen das cuando estamos enfadados. Recuerda que las personas enfadadas continuamente, ¿qué imagen dan? Fíjate, inestable, impulsiva, con poco autocontrol, seguramente que no es una persona de fiar y no es una persona idónea para irte de cañas. Intenta también poner el foco atencional sobre aquellas cosas que dependen de ti y que estén bajo tu control. Si hay algo que no te gusta y que depende de ti, intenta cambiarlo porque es verdad que el enfado nos sirve como un motor de cambio. Es fantástico. Sin enfado estaríamos en una sociedad anestesiada y estaríamos en una sociedad en la cual no podríamos hacer nada. El enfado es adaptativo y nos sirve para modificar, nos sirve para cambiar o intentar luchar por aquellas cosas que no nos gustan. Una buena herramienta que podemos utilizar para reducir el enfado es desdramatizar, es sentir el humor, reírnos sobre aquellas cosas que no nos gustan o que nos desagradan, sirve como desatascador y sirve como para romper esa dinámica en negativo en la cual entramos en muchas ocasiones. Intenta no atascarte. Recuerda que el enfado momentáneo está bien, el enfado duradero está bien también y es muy lógico y es humano, pero cuando se convierte en el enfado crónico es cuando nos convertimos en vinagre. Presta atención a los desencadenantes de la ira. Intenta hacerte un listado mental, escribirlo no lo vas a escribir, pero intenta hacerte un listado mental sobre aquellas cosas que te enfadan. A mí me enfada esto, esto y esto. Si tienes claro las cosas que te enfadan, más o menos, casi siempre son las mismas, piensa en aquellas cosas que dependen de ti y que puedas modificar, perfecto. Y en aquellas otras cosas que no dependen de ti, pues intenta edulcorar, intenta reducir, intenta que no atascarte. Y luego también date permiso de estar enfadado, claro, faltaría más. Cuando el enfado lo tenemos por aquí, por el estómago, podemos seguir funcionando. Yo puedo estar enfadado y puedo funcionar, puedo estar triste y puedo funcionar. Razonablemente bien, ¿no? No tiene una gran repercusión funcional. El problema está en cuando el enfado sube, sube, sube como Dragon Can y se convierte en ira, que es cuando lo tenemos aquí arriba y es cuando perdemos el control, cuando hacemos aquellas cosas de las cuales en muchas ocasiones nos arrepentimos. Y luego, una cosa más, cuando nos metemos en el coche, todos conocemos a gente que es estable, tranquila, sosegada, te vas con ellos en el coche, te sientas en el copiloto, te pones el cinturón, empieza a conducir y al minuto uno te giras y dices, esta persona que se ha fumado, se ha convertido en un ex de sí mismo. La transformación que tienen muchas personas al volante es un clásico y vale la pena no perder tanto el control porque no sirve de nada, no es útil. La ira dentro del coche lo único que te va a llevar a posibilidades de tener un accidente y a favorecer una bronca con alguien y que puedas acabar mal. Mola tener una imagen o un mentor o una persona, todos copiamos, y tener en cuenta una persona o un referente, es decir, ¿cómo actúa esta persona cuando hay algo que no le gusta o cuando algo le desagrada? Si esta persona actúa con humor, con serenidad, con tranquilidad o con enfado puntual, pero luego sigue, intenta copiarlo, ¿cómo hace esta persona? Busca tu modelo cercano o lejano, realidad o ficción, que actúe de una muy buena manera ante las situaciones en las cuales tú pierdes el control y cópialo. Por cierto, olvídate de la orden del vinagre, creo que no es una buena orden a la cual pertenecer.